El día de hoy nos acompaña una persona muy famosa, pero de esos famosos que pasan desapercibidos aquí en la comarca lagunera. Es ese tipo de persona muy talentosa que ha hecho grandes cosas en cuestión de baile aquí en la ciudad y ha pasado siempre desapercibido, pero ahora está aquí para que lo conozcan. Él es el Panta. ¿Qué onda Panta? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Un saludo a todos, pues a tus órdenes. A ver mi Panta. ¿Qué quieres saber de mi vida? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Juan Carlos González Delgado. Tengo ahorita ya 38 años de edad. ¿Por qué viene tu apodo El Panta? ¿Por qué te dicen El Panta? Bueno, mira, tengo un hermano más chico que es el que me sigue. El Sonris manda un saludo. Él cuando estaba chiquillo de 2, 3 años, pues hablamos mucho. Empezaba a decirme pantallos, pantallos, pantallos. Y no me podía decir Juan Carlos. Y en el tiempo ese, pues hubo un programa que se llamaba La Pantalla del 4. También me echaban carro ahí en el barrio que el pantalla y el pantalla. Y al último, pues se les dio muy largo el apodo y al último más me dejaron en Panta. El Panta. Y así se me quedó ahorita hasta la fecha, pues mucha gente me conoce. Como El Panta. Como El Panta. ¿Eres de aquí de Torreón? Sí, soy de aquí de Torreón. ¿Dónde fue donde te criaste? Eh, nací, bueno, cuando nací, vivíamos, mis papás vivían en la Braulio Fernández Aguirre. De 4 o 5 años me cambié a las Dalias y de las Dalias ahí duré como unos 22 años todavía. Ah, o sea que naciste ahí en la Braulio y luego ya, como quien dice, creciste en las Dalias. Toda una media vida ahí vivía. ¿Vendido ahí? No, no vendido, pero pues tenía como cada colonia que pasaba algo y ya se hacía mención de que las Dalias, de las Dalias. Y yo la verdad pues las Dalias viví muy a gusto, nomás que las Dalias son enormes. La colonia es muy grande y pues pasa algo. Entre más grande esté la colonia, más noticias salen. Y lo malo es que sale siempre lo malo. Sí, eso siempre, siempre va a ser aquí y en China. Así es. A ver Juan Carlos, ahora vamos a desmentir o a ver que nos los diga porque por ahí indagué algo de tu vida. Y hay tres mitos que yo y que pues para que toda la gente sepa. El primero, que tú conociste a tu esposa en la disco Piqui Rock House en Las Tardeadas. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto, una, pues mi esposa de toda la vida de novios fue mi, como quien dice mi primera novia porque pues nos conocimos, yo tenía 16 años, ella tenía 14. Este, y hasta la fecha seguimos juntos. Ella, pues un domingo llego a la disco, este, antes nos sentábamos ahí en la barrita, antes había sillas ahí en la barra. Y pues yo me ponía en el lado de donde estaban los baños de las mujeres, siempre me sentaba en el mismo lugar y llegaba y la pasaba y pues la veía hasta que pues yo no me animaba a sacarla a bailar hasta que me manda a hablar con una amiga y me dice, oye que si bailas con, con esa muchacha. Y yo le digo, ¿con cuál? Y vi una que no era, le dije, no, ¿sabes qué? Dile que aquí está mi novia. Y así quedó ese, así quedó ese domingo. Sí, o sea, pero tú lo hiciste porque en realidad no tenías novia ahí. No, no tenías novia. Y lo, lo hiciste porque la muchacha no, no te gustaba. Así es. Ah, ok, para sacarle la vuelta. Sí, con, 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 con educación para que no se sintiera mala la amiga. Y hasta el siguiente domingo que me doy dando cuenta quién era la que me había invitado a bailar, este, dije, híjole. Y este, y volvió a invitarme a, a sacar a bailar la, la, mi esposa ahora y dije, no, va. Y de ese domingo y hasta la fecha seguimos juntos. De hecho, pues, ella hizo su graduación de la Federal 8 ahí. Este, no pude ir yo porque íbamos un domingo, sí, un domingo no, todavía no era muy, este, fanático de ir a las, a las discos. A las discos. Eh, mito número dos, este, que tú creaste el ballet de Piquiu. Sí, el que, fui el, fui el que lo creó, pero la que tuvo la idea fue una gerenta de, se llamaba, que se llama Lenny, que mandó un saludo. Este, a todos los de Piquiu, Alejandro, a todos, a todos los meseros, barras, a todos los. A Samaniego, el que no se te olvida. A Samaniego, Samaniego, el maestro. Que tuvimos varios encuentros de baile. Este, el, ella llega conmigo y me dice, Carlos, este, necesito cuatro chavos que bailen igual que tú. Yo le digo, órale va, este, tienes un mes para ensayar. Y yo, pues, de 16 años, pues, dije, no, pues, no tomaba nada, nada en serio. Hasta que en el segundo domingo llega, ya llevas chavos, ya están ensayando. Le digo, sí, ya tengo tres, que no era cierto, no era cierto. Pero, hasta el tercer domingo me cayó el 20, cuando llega ya bien seguro, y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Quiero que te presentes el siguiente domingo con lo que llevas de coreografía, ya algo profesional, que bailen todos bien. Vienes conmigo el sábado a las cuatro de la tarde a la oficina, porque te voy a, les voy a pagar y aparte los voy a, este, a dar un, dar vestuario. Entonces, ya que vi yo algo ya serio, eh, conocí a un chavo en una preparatoria, el pollo, eh, Rolando Grijalva. El pollo Grijalva, eh. El pollito, que le digo de cariño mi funda, un saludo para él. Él estaba conmigo en la preparatoria y una vez lo invité a la disco, fue, él nada que ver con baile, era músico. Este, y cuando fue a la disco, que vio el, el cotorreo que teníamos ahí, le gustó y empezó a ir cada domingo. Pero nada más tuvimos un domingo para poder, una semana completa para poder ensayar. Él tenía una novia que se llamaba Nayeli en ese tiempo, que fue la que nos hizo la primera coreografía. Él era la, la fan, yo creo, aquí número uno de Torreón, que los Backstreet pasaban por desapercibidos. Desapercibidos, todavía no los conocía mucha gente. Nadie, nadie, de hecho ponían los videos y ella era la primera que gritaba. Y este, cuando pasa eso que yo ya veo serio, que ya íbamos a hacer algo en serio, le digo yo a mi funda, le digo funda, pues háblale a Nayeli para que nos empiece a ensayar. Dijo, va, pues llega, llega un lunes y ensayábamos de cuatro a cinco horas diarias, toda una semana. Y salió la primera coreografía que bailamos, como ya valet de Piquiu, la de Everybody. Oye, ¿y nunca supieron por qué Nayeli se sabía esa coreografía? Nunca, nunca, díjate que buena pregunta. Ah, lo voy a preguntar, la vamos a... Ahí te mandamos un saludo Nayeli Marín, que ella es la que, ahora sí que ella fue la que los enseñó a ellos su primer coreografía. ¿Quién diría que una mujer después de que había mucho talento en el ballet de Piquiu? Este, hay que preguntarle, ¿verdad? Porque, ¿de dónde se aprendió esa, esa coreografía? Pues fíjate que es muy difícil porque antes no había YouTube. Antes había el MTV. El MTV, exactamente. Y ella yo creo, pues esperaba todo el día para esperar la canción de Everybody. Para grabar el video. Para grabar el video y es difícil, este, sacar una canción con video, o sea... Sí, no, 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 porque en los videos no bailan siempre todo el video, toda la coreografía, son puros pedacitos que se ven. Así es, y cuadrarla en los tiempos, porque el video nomás te edita a lo mejor 30 segundos de los pasos, pero la canción dura como 3 minutos y medio. Sí, como 3 minutos. Y este, y es difícil, y un saludote Nayeli. El tercer mito, que tú creaste los pasos del meñahito y el guane guane, ese es cierto, es falso. Fíjate que es cierto, pero yo me di cuenta hasta después cuando ya vimos el, 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 la magnitud de la canción. El, el meñahito lo, lo empezamos a bailar entre 3 personas. Gerardo Samael que bailaba con nosotros en Piquiu. Y uno que decíamos Toñote, que era un hombre de 2 metros, todavía mando un saludo a Toñote, la cosota, le decíamos. O, este, empezamos a bailar los 3 pasos parejitos y él, pues es una persona de 2 metros que, pues es difícil, ¿no lo veo? Que canses a bailar ahí en el disco. Y hace cuenta que, que empezamos a bailar y de ratito ya cuando menos acordábamos ya estaba toda la barra. Y la barra, pues, estaba por todos los de las dalias. La barra la llenabas con todos los de las dalias. Y yo creo por eso se hizo la magnitud que ahorita, ya tiene ahorita el, 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 el baile ese del meñahito. Empezó la barra y luego la pista y luego de ratito el primer nivel y luego el segundo y el tercero. Y a rato ya era toda la disco bailando la, la misma coreografía. Y lo raro, porque era en círculo, que se veía parejo. Parejito todo. Parejito. Y ese fue el boom de esa canción. Que ahorita hasta la fecha, pues gracias a Dios, lo, lo, lo bailan, pues mi hija de 5 años, 6 años, se lo sabe. Mi hija. Bueno, para la gente que alguna vez fue a las tardeadas, este, sabrá, sabrán de qué les está hablando aquí el Panta. Y que próximamente, el 16 de junio de este año presente, va a haber una reunión, ¿verdad? Bueno, una noche, una tardeada noche, una noche, tal vez no sé cómo le van a llamar, pero ustedes van a estar ahí, ¿verdad? Los que fueron el ballet de Piquiu. Los iniciadores, mira, hubo, ahorita está el, 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 la de moda de, de todas las discos haciendo un retro, un retro, pero más bien basado a la música que se escuchaba en ese tiempo, pero no basado a una, al, al, el monstruo de Piquiu fueron las tardeadas. Las tardeadas, sí. Porque iba gente ya mayor de 18, 19 años, que ya podía ir un miércoles, un viernes, y iba a las tardeadas también en domingo. A las tardeadas en domingo. Y la gente, te digo, porque yo bailaba un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo, bailabas las, las, las rutinas del domingo y la gente del viernes se lo sabía. O sea, le gustaba el, el ambiente de tardeada. De tardeada, sí, como no. Y es, y lo que tratamos de hacer ahorita los, mis, mis compañeros de baile, mis amigos, mi funda y yo también, es este, crear algo retro, pero tipo tardeada. Que la gente, que la gente se vaya y se despolve, pues porque ahorita ya tengo, yo te soy sincero, 20 años sin bailar ya. 20 años. 20 años ya pasaron de, de, de la moda de, de Piquiu. Y pues gente ya ahorita tiene sus hijos, tiene, este, casado, ya, otros divorciados. Pero la, agarrar la esencia que, que, que fue una tardeada. Que vayan y se diviertan. Y pues ahorita nos está brindando una oportunidad la disco, el, el restaurante Bar El Ausente. El Ausente. Que ahí es donde va a ser, 16 de junio, en El Ausente. Este, está Boulevard Revolución y casi con Francisco Sarabia, por ahí está. Así es, correcto. Pues es el, es el, lo que, lo que tratamos de darle, este, el, el recuerdo, más que nada. Que la gente va y se divierta, empieza a bailar, este, pues ya ahorita mucha gente ya toma que en aquel tiempo éramos, este, de barra libre de refrescos. De barra libre de refrescos, cómo olvidarlo. Sí, entonces, pues que vayan y se pasen un momento agradable con la familia. Porque cuánta gente no conoció allá a su esposa que, que empezaron de noviecitos y ahorita ya, ya viven con, con, con la mujer que conocieron ahí en, 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 en la disco. Ahí en la disco, ahí se hicieron matrimonios, ¿verdad? También. Bueno, primero se hicieron novios y luego de ahorita en la actualidad son matrimonios, son familias ya hechas que surgieron de ahí. Y, el guane guane, Juan Carlos, ese, ¿cómo surgió? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué pasó ahí? Mira, el guane guane fue más difícil, te digo, porque cuando ya, eh, Piquiu se empieza a dar cuenta del, 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 de lo que tomó el meñadito, que ya a la gente le gustaban más las, las rutinas, ellos hacen un concurso de que, como eran varias colonias, estaba Foviste, estaba Las Torres, estaba la Fidel Velázquez. La Fidel Velázquez, sí. La Fidel Velázquez, sí. Valle Oriente, este, muchas colonias que estaban por aquí cerca, pues cada quien tenía su propio grupito de, de, de amistades. Entonces, cuando Piquiu se da cuenta, la gerenta, Lenny, que también yo creo, fue la de la idea, que era una persona, es una persona que estaba, que conoce, que conoce, que conoce. Este, dice, ¿sabes qué? Va a haber un concurso de baile, pero de, de que hagan rutinas. Entonces, Sama y yo nos juntamos a hacer una rutina que empezó con la de señorita bonita. Ah, ok. Pero nos dejaron como cinco minutos con un mix, porque antes, lo que se grababa en cassette, no lo podía tocar ahí arriba en la pista, más que con acetato y CD. Eh. Y nosotros ya damos cassette y no tenían con qué tocarlos, y ellos pusieron, pusieron esa canción, pero en mix. El, el, ¿cuál? La de señorita bonita. Eh, vamos a seguir la señorita. Ah, ok. Esa, esa canción es el guane guane. Ah, ok. O sea, empezamos y duramos como cinco minutos, Sama y yo, haciendo el paso de, de esa, pero nunca, nunca pudimos sacar la canción, porque antes no sabíamos nosotros de un, dos, tres, cuatro, cambio. No, lo seguíamos con el ritmo de la canción. Se basaban a la, a la música. Entonces. A los cambios de la música. Pues duró esa canción así mucho tiempo, no lo ganamos el concurso, y después salió una canción de, boom, chacalaca. Esa canción, era el guane guane, pero tampoco pegó la canción, hasta que empezó con la de, el guane guane. O sea que cuando la canción del guane guane salió, ustedes ya habían creado esos pasos. La, la rutina. O sea, en realidad esos pasos nunca fueron para el guane guane. No, nunca fueron para el guane guane. Ah, ok. Y ya ahí coincidió que la pusieron y ustedes empezaron ahí a hacerla. Hasta que, hasta que empezó el, la canción del guane guane, este, pues ya empezamos a bailar esa canción, Sama y yo. Este, de ratito llegaban cuatro chavos que estaban también en el grupo de baile. Y de ahí que ya nos veían como el grupo de ballet de Piquiu, pues ya nos seguía más gente y ya decían, el paso es este, el paso es este. Y seguían toda la gente. Sí. Y ese paso ya estábamos en la pista. Ah, ok. Porque el guane guane ya salió en la pista y en la, en la, y la del meñadito salió en la barra. En la barra. Pero te puedo nombrar más canciones que pudieron haber pegado, este, la de, ¿Quién sacó a los perros? Sí. Esa también iba a pegar, pero ya como que el grupo de baile ya venía en decadencia. Ya venía en de picada. Sí. Y por qué, a ver, por qué se desintegró el ballet de Piquiu, porque hasta donde sé, se, se desapareció, ya desde antes que Piquiu desapareciera. Yo me acuerdo que sí, el ballet ya iba así como que en decadencia y luego veías a unas, un domingo veías a unos, y luego un domingo veías a otros, y luego otro domingo estaban otros. Y decías, pues, ¿qué, aquí qué pedo, qué pasó? Sí, mira, ahí en el ballet de Piquiu yo tuve unos problemas, este, fuertes de, de salud de mi, de mi papá falleció en ese tiempo. Mi papá falleció y en el cuarto piso tenía a él y en el segundo piso infantil en el seguro tenía a mi hija más chica. Este, en el puro seguro yo me aventaba día y noche con mi hija y iba en la noche y cuidaba a mi papá. Este, ya no teníamos tiempo para ensayar, pero a los chavos seguían con la onda. Entonces, al sacar, pues, al salirse, que era el cabeza yo, el que traía el grupo de baile, pues, se hizo el desastre ese, invitar a más chavos que les gustaba y hacían sus coreografías. Este, muere mi papá, paso el luto y voy para, a la disco y veo como que ya tienen ahí otro grupo de baile. Pero, este, se empezó otra vez a, a quitarle a la gente que, que no era del ballet de Piquiu. Sí, pues, que no tenía nada que ver, ¿verdad? De hecho, el inicio del nombre se llamaba ballet de Piquiu, cuando hizo toda esa mezcolanza de todos los tipos de bailarines, ya todos decían que eran del ballet de Piquiu. Ah, ok. Ahí ya otra, otra parte que se abrió en la historia, se hizo el ballet oficial de Piquiu. Ya no nos presentábamos como ballet de Piquiu. ¿Valet de Piquiu? Porque ya estaba como que muy quemado por otras caras, ¿verdad? Ya llegaban, te digo, había chavos que se presentaban como ballet de Piquiu en Quinceñeras y no eran. Por eso yo tomé la, 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 la decisión de llamar el ballet oficial de Piquiu. Ah, ok. Porque ya hasta en las discos, que eran competencia, nos hablaban, por ejemplo, Un Tornado en su momento, este, Vida, que no me acuerdo cómo se llamaba en aquel... Era Tambay, ¿no? Tambay, ok. Tambay, sí, Tambay. Atos Portos, que era también en, en el diagonal. Todos nos invitaban a bailar, pero yo ya no me podía presentar porque pertenecía a una disco. Yo no me podía presentar con otro nombre más que como ballet oficial de Piquiu. De Piquiu. Y eso fue una cosa que a lo mejor a Piquiu no le funcionó, porque en los domingos, la gente que iba a los domingos, si yo me presentaba un domingo en Tambay, la gente se iba hacia aquel lado. A Tambay, lo seguían. Bueno, hubo muchas veces que, que Piquiu quedaba, este, pues iban 150 personas, yo creo 50 eran, eran gente que se iba a Tambay para... Para verlos a ustedes. Gracias a Dios, fíjate que sí, sí hizo un monstruo el ballet de Piquiu oficial, porque fuimos iniciadores de bailar con quinceañeras, nada más en ese tiempo estaba la Casa de la Cultura y nosotros. diferencias, pues la Casa de la Cultura te bailaba con traje de cadete, y nosotros bailábamos con traje o con frac. Con frac. Y ahorita actualmente, ¿a qué te dedicas Juan? Pues nada que ver con lo de baile, bueno, sí, de repente me aviento mis pininos ahí en Abastos de Gómez, este, con bocinas, este, poniendo música. La música, la música siempre me ha gustado, y, pues, pongo la música que se oye ahorita, y, este, me pasan, este, ofertas de lo que anuncian ahí, lo que quieren que se anuncie, y, pues, como le llaman, como porifoneo. Eh, porifoneo. Ahí es donde te encuentras al Chutas. Ahí es donde me encuentro a mi amigo al Chutas. A su amigo al Chutas, un saludo al Chutas. Un saludo a mi Chutas, este, sí, que me echa carro de que, gritando, y ahí nos aventamos unas bronquillas por, por micrófono cada quien, pero, pues, puro chobo. Y, ahorita, pues, actualmente trabajo en una empresa que se llama Carrocerías Gallegos. Aquí tus vecinos, sí saben quién eres. Algunos te conocen, así, de historia, que dicen, oye, tú eres el que bailaste, o, de plano, aquí, no, no saben. Pues, me pasa en muchas, muchas, en muchas partes. Entonces, eh, por ejemplo, en el trabajo, no sabían que yo iba a Piquiu. Sale, de repente, en una, en una comida, o en un convivio de ahí del trabajo, y sale, oye, ¿quién fue a Piquiu? Y yo les digo, pues, ay, yo duré trabajando 12 años, 13 años. ¿Y qué hacías? Pues, era animador. Ah, chiste, ¿cómo animador? Pues, era de los que bailaban. ¿A poco tú eras el que bailaba? O sea, pues, ahorita ya me ven con poco, con poco pelo. Antes mi pelo, pues, lo traía hasta. Largo, era de pelo largo. Al bajito del hombro. Y, este, pues, ya unos 20 kilos más. Y de ahí sale, de ahí sale ya el tema de, de, pues, de la disco de Piquiu. Y aquí con mis vecinos también me ponemos aquí a, a echar este cotorreo. Y, y sale el, pues, la disco, ¿quién no, quién no tuvo esa infancia de llegar a una tardeada? Sí, a Piquiu, famosísimo. Y, pues, nos tocó hasta a nuestros papás, los jueves, cuando venían, este, ángeles negros, los Apsom. El, a esos días, y, pues, ¿quién no conoció a Piquiu en esa, en esa época? Sí, en esa, en esa época. Pollo, este, es tu papá, creo, ¿no? Él, él es el, es de las pocas personas, él, que el pollo lo ve y le besa la mano a él. Es de las pocas personas que tiene ese privilegio. Ya ven cómo es el pollo de rebelde, pero cuando lo ve a él, se cuadra, porque sabe que es su papá, casi su papá. No, mi funda yo creo tiene el respeto, porque él, él es muy profesional, él, este, tiene ese respeto con la gente que lo impulsó. Y, pues, más que nada, de que él se dedica al baile y de, y de esto, de esto vive. O sea, nunca pensó, ni yo pensé, les soy sincero, cuando estábamos en la disco de Piquiu, hubo, hubo, en ese tiempo que yo mantenía ya casado a mi esposa con, con lo de la semana de, de la disco. Que chido, ¿verdad? Porque bailabas, viernes, sábado y domingo inició bailando Piquiu, y viernes, sábado y domingo te pagaban, y en aquel tiempo era una lana porque te daban mil quinientos pesos la semana. Oye, no, y luego en aquel tiempo, pues, era una feria. Era una feria. Era una lana. Y, pues, volviendo a tu pregunta, por eso se, se deshizo el ballet de Piquiu en ese, en ese tiempo, yo tenía muchos problemas, pues, los chavos se desanimaron porque ya no los invitamos a ensayar. Sí. Este, lo que terminamos, como ya era profesionalmente, fue con los contratos de quinceañeras que ya teníamos para hacerlas, y terminamos con los contratos de ellas, y se acabó. Sí, se acabó. Y después de ahí surgieron con el pollo los Crazy Kings. Después de ahí ya surgió con el pollo que salió de aquí y surgieron los Crazy Kings. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te agradecemos tu tiempo, este, por habernos dado la oportunidad de poder hacer esta plática contigo para toda la gente que alguna vez, que yo, yo sé que todos, porque yo lo viví las tardeadas en Piquiu, y yo sé que todos los que fueron ahí tienen unos recuerdos muy padres, muy chidos, y ahora que sea la, la reunión, la próxima tardeada que van a hacer ahí en el ausente, para que vayan y vayan a convivir otra vez con los que alguna vez, pues, los consideraron compañeros, amigos, o que los conocieron ahí en la disco. ¿Cómo es, mi Juan? No, pues los esperamos ahí el día 16, ahí este, con la oportunidad que nos dieron en el restaurante Bar El Ausente, este, vayan y se diviertan, y les encargo de darle like a la página de mi compañero. El antifaz de la comarca lagunera. El antifaz de la comarca lagunera, y ahí también tenemos una página de ballet de Piquiu. Ex, ex. Ex ballet. Valet de Piquiu, los bailarines originales, algo así, para que también le den like y estén en contacto con lo que alguna vez fue el ballet de Piquiu aquí en Torreón Coahuila. Saludos a todos y muchas gracias por el espacio. Hasta luego, gracias, Lejuan. Bye. Sale.